Ya escucharon un poco, ¿no es cierto?, la introducción de la clase, y principalmente, como les señalábamos, el día de hoy ya concluimos este trabajo que hicimos durante el último módulo, durante las últimas tres clases, y por lo tanto, hoy día, un poco por el lado de Educación Ciudadana, es un poco un trabajo de síntesis, vamos a tratar de revisar los principales aspectos que trabajamos durante el módulo, también obviamente que vamos a hacer énfasis en las entregas de las actividades que se fueron trabajadas en esta semana, y eso atendiendo principalmente, como les digo, a que ya esta semana cerramos, y bueno, el día de mañana comienza el receso, después de las clases comienza el receso de fiestas padres, ¿ya?, desde el lunes, ¿no es cierto?, en adelante. Así que, obviamente que estamos acá con la idea un poco de hacer el cierre de este módulo, y también de motivarlo a ustedes, obviamente a la entrega de las actividades, felicitar a quienes las entregaron, y como les digo, motivar a quienes las tengan pendiente, porque ahí ya tenemos la calificación, ¿no es cierto?, de este trabajo, ¿ya? Vivian, ¿comienzas tú? No, no. Ya, perfecto. Ya chiquillo, entonces, acá tenemos entonces las... Ya, bien, vamos entonces a comenzar con esta retroalimentación y cierre de los contenidos realizados durante este módulo por el área de Educación Ciudadana. Recuerden que nosotros trabajamos los contenidos, los objetivos de los módulos, los trabajamos en conjunto, por lo tanto siempre hay una articulación entre los dos ramos. Cuando se toca un tema o un objetivo desde Educación Ciudadana, siempre se hace el nexo con lo que está trabajando filosofía, ¿ya? Y los contenidos de filosofía también los vinculamos, o sea, viceversa. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hacer una retroalimentación general de los contenidos vistos en el módulo, que también les va a ayudar a, obviamente, a ver cuáles fueron sus niveles de logro, cómo se acercaron ustedes a los indicadores de las preguntas. Si bien esto ya lo habíamos hecho en la clase, o sea, lo habíamos hecho de manera sistemática, hoy día también es el objetivo de dar un cierre. Entonces, nosotros vimos durante este módulo, principalmente, tres grandes aspectos, ya tres grandes aspectos que los fuimos dividiendo en subtemas en las sesiones. Bien, el primero tenía que ver con el fenómeno de la pobreza y los indicadores. Nosotros hablamos de este fenómeno de la pobreza, que es un fenómeno que es muy estudiado, o que está muy trabajado, ¿no es cierto?, o es un fenómeno muy contingente, desde el estudio de las ciencias sociales en la actualidad, principalmente porque hace la salvedad de la diferencia entre aquellos estados que han logrado el desarrollo y los que no han logrado el desarrollo, por lo tanto, están en una etapa de subdesarrollo. Entonces, ahí nosotros hablamos de que había varios indicadores objetivos para medir o para analizar este fenómeno, el fenómeno, ¿no es cierto?, de la pobreza. Y dijimos, por ejemplo, que había una pobreza que se medía según los ingresos económicos, que tenía que ver principalmente con el hecho de establecer ciertos ingresos, que se calculaban en dólares. También había indicadores nacionales, cada país tenía su indicador nacional para considerar, ¿no es cierto?, a una familia o a un ciudadano, en condición de pobreza o no. También dijimos que había indicadores que tenían que ver con la desigualdad, es decir, contra los grupos que tenían mayor riqueza, y aquellos grupos más desposeídos, también dijimos que ese era un indicador objetivo. Y, claro, concluimos, ¿no es cierto?, de que Chile, según todas las indicaciones, era uno de los países más desiguales de la OCDE, ¿no es cierto?, de este conjunto de países a los que Chile pertenecía, ¿ya? Es decir, los ricos eran muy pocos y las clases más vulnerables eran muchas y se alejaban mucho entre los que tenían y los que no tenían. También hablamos que la pobreza, ¿no es cierto?, tenía múltiples dimensiones, que si bien esos indicadores a nosotros no arrojaban evidencia, también había que mirar en varias direcciones para entender cómo se daba este fenómeno. Y ahí hablamos, ¿no es cierto?, del índice de desarrollo humano, que era, ¿no es cierto?, un conjunto de apreciaciones que tenían que ver con ingreso a la educación, ¿ya?, con la esperanza de vida, es decir, cuánto vivía una persona, ¿ya?, tenía que ver también con los indicadores económicos del país, por ejemplo, como el PIB, el PIB, es decir, la pobreza no solo se podía resumir a lo que se creyó durante mucho tiempo, que era, por ejemplo, el acceso a la alimentación, o la falta de vivienda, o, ¿no es cierto?, el problema del vestuario, ¿ya?, sino que en realidad tiene que ver con muchos, con muchos, con muchas dimensiones. Incluso nosotros vimos un video por ahí donde se nos señalaba que para cada país existían dimensiones de la pobreza diferentes. Por ahí decía, en un país, por ejemplo, tener internet es una necesidad, ¿ya?, es una necesidad. O sea, si yo no tengo, por ejemplo, conexión a internet, me arresto de lo que está pasando, no tengo conexión con el mundo, por lo tanto, estoy en una situación de desigualdad frente a otros grupos, ¿ya?, en otros países no, ¿ya?, si uno, por ejemplo, piensa en países con altos índices de pobreza, por ejemplo, como algunos países del África, ¿ya?, o acá mismo, ¿no es cierto?, en América, por ejemplo, en Haití, donde, claro, la pobreza tiene otras, otras caras, ¿ya?, donde es mucho más dura en cuanto a temas materiales. También dijimos que temas ligados a la igualdad de género, también podían considerarse elementos de desigualdad, ¿ya?, la pobreza no era igual para hombres y mujeres, y así, un sinnúmero, ¿no es cierto?, de dimensiones de la pobreza, en esta pobreza multidimensional, podríamos decir. Y también hablamos que, obviamente, en este análisis del desarrollo y el subdesarrollo, había múltiples grupos que quedaban, o que han quedado marginados, históricamente del desarrollo, ¿ya?, por ahí, ¿no es cierto?, decíamos nosotros, no se han subido al fenómeno de la globalización, como que no le ha llegado, ¿ya? Y en Chile podemos hablar de muchos grupos, ¿ya?, podemos hablar de muchos grupos en Chile, ¿ya?, como, ¿no es cierto?, nosotros lo señalamos anteriormente. Podemos hablar, ¿no es cierto?, de que hay situación de desigualdad en, por ejemplo, como lo hablamos, ¿no es cierto?, que políticamente, o derechos políticos, por ejemplo, no han alcanzado aún todavía grupos humanos como, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también hablamos de los marginados, ¿ya?, y cuando hablamos, ¿no es cierto?, antes se, o todavía se usa, ¿no es cierto?, como un insulto, es marginal, ¿ya? Pero marginal es que está al margen, ¿no es cierto?, está al margen. Ustedes, si ven un poco el fenómeno, ¿no es cierto?, de las poblaciones de emergencia que surgen en las grandes ciudades latinoamericanas, ¿ya?, lo que en Chile, ¿no es cierto?, se conoce como los campamentos, en Argentina, ¿no es cierto?, como las villas miseria, las favelas, en Brasil, son núcleos de población que surgen, ¿no es cierto?, a los márgenes de la ciudad. ¿Ya?, que van surgiendo, ¿no es cierto?, como mientras la ciudad va creciendo, van creciendo con ella, ¿ya?, entonces por eso está al margen, están afuera, ¿no es cierto?, están como en el límite. Pero eso es una cuestión también casi cultural, ¿ya?, porque es como aquellos grupos que, claro, están como en este margen. Bueno, los pueblos originarios han estado al margen, un poco, ¿no es cierto?, de las políticas de desarrollo, incluso de la política en sí, ¿ya?, en nuestro país. Por eso tenemos un conflicto, o hay un conflicto gigantesco, ¿no es cierto?, y el Estado tiene un conflicto gigantesco con los pueblos originarios. Entonces, nosotros analizamos el tema de los pueblos originarios y la nueva constitución, pensando que se abre un proceso constituyente en nuestro país, donde los pueblos originarios tienen, o han buscado tener una participación. ¿Ya?, ahí también se conversamos un poco nosotros, también vimos un video, que nos decía, bueno, ¿cuál va a ser la participación de los pueblos originarios en esta constitución? ¿Cómo vamos a definir a Chile, posterior a esto? ¿Como un Estado pluricultural, donde existen otras culturas? ¿O como un Estado, no es cierto?, plurinacional, donde conviven diferentes naciones? Ya, recordar que el pueblo mapuche es un pueblo originario, ¿ya? Hay otros, ¿ya? Hay Mara, ¿no es cierto?, y bueno, el Estado de Chile reconoce nueve, aunque hay muchos más que están en proceso de reconocimiento, y hay otros que en realidad dicen que no necesitan reconocimiento porque son por sí mismos, ¿ya? Así que, bueno, también abrimos un poco esa vertiente respecto a esta participación de los pueblos originarios en la nueva constitución. Recuerden que, y también para ir cerrando, ya, que estos temas que nosotros estamos tratando son temas que vienen, están, ¿no es cierto?, en la prueba de transición por el momento, y yo creo que vamos a continuar con la prueba de transición, ¿no es cierto?, por un tiempo. Por lo tanto, esta, de hecho en la clase pasada analizamos una pregunta respecto a los pueblos originarios y sus reivindicaciones territoriales, en la actualidad, ¿ya?, que venían en el ensayo, en el proceso, ¿no es cierto?, 2021, y así también temas como el desarrollo, el subdesarrollo, están, están. Por lo tanto, es importante que lo sigamos analizando, y que también sigamos trabajándolo desde esa perspectiva, desde esa perspectiva crítica, pero que también, obviamente, responden a los objetivos, ¿no es cierto?, responden a los objetivos de los planes y programas, y que también están incluidas en la prueba de transición, ¿ya?, y la PSU, hasta el año pasado, en el proceso de ingreso a las universidades. Así que, es todo, ¿no es cierto?, material que nos sirve para nuestros objetivos académicos. Así que, yo con eso más o menos cierro mi síntesis, mi retroalimentación un poquito, ¿no es cierto?, lo que trabajamos, y después, obviamente, vamos a ir hablando también de las actividades que ustedes respondieron. Así que, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Me escucho, ¿cierto? Sí. Sí, se escucha. Ahora, yo voy a comenzar como la síntesis y la retroalimentación del módulo 4 de filosofía, ¿ya? Uno de los objetivos de este módulo es que ustedes entendieran en qué consiste la epistemología, ¿ya? Y uno de los puntos como fundamentales, era que comprendieran, por ejemplo, la diferencia entre lo que es una opinión y lo que es la verdad, ¿ya? Entendido que siempre la verdad se entiende como el conocimiento. ¿Bien? Entonces, por eso en la primera tarea, en la primera actividad que le hicimos hace, la primera semana, ahí yo les explicaba, les expliqué en esa clase, cuál es la diferencia entre una opinión y el conocimiento, ¿cierto? Que también está estrechamente relacionado con la segunda actividad que nosotros realizamos, que también yo les hablaba acerca de la diferencia entre el hecho subjetivo y el hecho objetivo, ¿ya? Porque también ahí, en el tema de la opinión, siempre hay un punto que es subjetivo, ¿ya? Y yo les planteaba la idea de, ok, ¿qué es lo que hace que algo sea una opinión? ¿Y qué es lo que hace que algo sea como la verdad? Que, bueno, así lo plantean los filósofos, pero el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento, ¿en qué está basado? En métodos, tiene indicadores, es decir, está basado en hechos objetivos, en cambio las opiniones, no. Entonces ahí está la relación entre la opinión y los hechos subjetivos y la verdad, conocimiento estrechamente relacionado con los indicadores, los métodos, ¿ya? Que también es parte de la epistemología, ¿ya? Como disciplina que se dedica a investigar y a desarrollar cómo nosotros accedemos al conocimiento, ¿ya? Entonces acá yo les pongo una súper como definición de lo que nosotros entendemos como conocimiento y saber, ¿ya? Y se las voy a leer, porque creo que es una, un poco larga, se ve ahí, pero es una súper buena definición para entender esto, ¿ya? Y además que es de un autor que es Jorge Millas, que es un filósofo chileno, ¿ya? De hecho, en la Universidad de Chile hay una facultad, o un campo que es Jorge Millas, ¿ya? Entonces es súper interesante lo que él nos plantea con respecto al conocimiento y al saber. Dice, directa o indirectamente, nuestro saber se refiere siempre a hechos o cosas de la experiencia, ¿ya? Entonces ahí por eso la importante referencia de entender entre hechos subjetivos y hechos objetivos. Más, no todo consiste en la actual percepción de hechos y cosas, ¿ya? Y ahí también tiene mucha relación, por ejemplo, de siempre el conocimiento, hay como las diferencias, por ejemplo, si nos remontamos como los filósofos antiguos, siempre está la diferencia entre como la experiencia y las ideas. Como el mundo sensible, el mundo que yo puedo tocar, y el mundo de mis ideas, ¿ya? Entonces siempre está como esa diferencia, donde siempre plantean los antiguos, o Platón particularmente, que el mundo de las ideas es perfecto. Entonces como todo el conocimiento que viene desde ahí es perfecto, y el conocimiento desde la experiencia no es perfecto. ¿Ya? Entonces ahí, vamos. Seguimos. La experiencia como acto de ver y palpar el mundo. Es materia del saber, más no del saber mismo. ¿Ya? Si describirla, ya. Y aquí hay puntos importantes. Describirla, comprenderla, dominarla. ¿Ya? Entonces ahí aparece la epistemología y nos ayuda a generar indicadores, métodos, y a estándares para poner, para poder dominarla. ¿Ya? Es la finalidad a la que se aplica. Ello solo es posible si de veras la trasciende. Todo es saber. ¿Ya? Todo es conocimiento. El saber hacerse una trenza de manera apropiada es un conocimiento. El saber respirar profundamente cuando uno corre y no tener como esos dolores es un conocimiento. ¿Ya? Todo es saber. Y en definitiva, ojo ahí, simbólico. Yo en la pregunta de la semana pasada les preguntaba qué implica el ser simbólico. ¿Ya? Simbólico tiene que ver con los símbolos. ¿Ya? Y consiste en representar mediante signos los sistemas de las relaciones en que se hallan o puedan hallarse nuestras experiencias actuales y posibles. ¿Ya? Entonces también todo esto está muy relacionado. ¿Ya? ¿De qué manera? Y aquí volvemos a la pregunta de la actividad. ¿De qué manera, simbólicamente, vamos a representar a los pueblos originarios en la Constitución? ¿O no? ¿Ya? Entonces ahí está la cuestión. ¿Bien? Y acá también les puse como una especie de esquema de lo que es la verdad. ¿Ya? Entendía como siempre entendiendo la verdad como conocimiento y saber. ¿Ya? Entonces ahí hay distintas posturas de lo que se entiende la verdad. ¿Ya? La verdad como correspondencia. ¿Ya? Si yo digo que esto es verde y les muestro algo verde, ok. Ahí tenemos verdad como correspondencia. Como juicio. Como la verdad es lo útil. ¿Ya? La verdad como coherencia que tiene relación. ¿Ya? Que se puede ser como similar a lo que plantea Aristóteles como verisimilitud de lo inalcanzable, la relación como de las ideas, la verdad como consenso. Bien. ¿Ya? Entonces eso es, vuelvo como al texto de Jorge Millas, que es como acá está como lo fundamental de las opiniones, la verdad o el conocimiento, los hechos objetivos y los hechos subjetivos, que es básicamente a lo que se dedica la epistemología. Donde en este módulo ustedes tenían que lograr comprender y entender y diferenciar, analizar estos dos elementos. Y que está todo relacionados en las actividades y tareas que trabajamos interdisciplinariamente con el profesor Iván. Si tienen alguna duda, consulta, los leo. ¿Bien? Eso sería por mi parte. Ya, perfecto. Bueno, chiquillos y chiquillas. Entonces, como acá señalaba Vivian, ¿no es cierto? La idea, un poquito era, en esta clase, hacer esta síntesis, trabajar en esta retroalimentación en general del curso. En las dos materias que estamos trabajando de manera articulada, ¿ya? En filosofía y educación ciudadana. Es muy importante que, obviamente, la asistencia a clase hace un porcentaje bastante grande del cumplimiento de los objetivos de este trabajo. Ya que la idea, ¿no es cierto?, es que acá mismo, ¿no es cierto?, puedan ir surgiendo algunas dudas, algunas preguntas, ya sea de los contenidos que hemos visto, analizado, de otros, ¿ya? Y también de las preguntas que nosotros hemos realizado a lo largo de este módulo, ¿ya? Y ahora, recordarles también, recordarles también que la idea de trabajar de manera, ¿no es cierto?, articulada estos contenidos, es para que ustedes también... Vamos entendiendo, ¿no es cierto?, que en general no tenemos conocimiento aislados, ¿ya? No tenemos conocimiento estanco, sino que en realidad el conocimiento se construye así, a partir de diferentes disciplinas, e incluso también de diferentes miradas, ¿ya? Entonces, por eso, yo, como les decía, los invito a poder reflexionar sobre estos temas, sobre lo que trabajamos también, ¿no es cierto?, en la filosofía. Y un poco la clase del día de hoy tenía ese objetivo, ya cerrar el módulo, independiente de que nos sigamos topando con estos temas en el próximo módulo. ¿Ya? Que comienza luego de las fiestas patrias, ¿ya? Independiente de eso, obviamente darle un cierre y también poder, obviamente hay que responder algunas dudas o consultas que ustedes puedan tener sobre estos contenidos, ¿ya? Vivian, no sé si quieres agregar algo más. Sí, que todos los contenidos con respecto están súper interrelacionados, ¿ya? Por ejemplo, ahí cuando las primeras clases del módulo, como el 21 de agosto, el tema de los índices de la pobreza, la desigualdad de género con respecto al acceso, ¿ya? Porque claro, tenemos que la mayoría de las mujeres son cuidadoras, son cuidadoras de niños, son cuidadoras de adultos mayores, ¿ya? Y que son trabajos que no son remunerados, ¿ya? Pero implican tiempo, ¿ya? Esos son como, o lo vemos por ejemplo también en el acceso a la educación, ¿ya? También hay un tema de desigualdad de género, que es el acceso a la educación. Hay, no sé, carreras que tienen un 3% de ingreso de mujeres, o simplemente no terminan, ¿ya? Hay un mayor porcentaje de hombres estudiando en la universidad o los institutos técnicos que mujeres. También se ve como en el abandono escolar de la secundaria primero, hay un mayor alto de los números de mujeres que de hombres, ¿ya? Y que claramente el hecho de no terminar la enseñanza media o la escolaridad implica pobreza, porque se exceden a trabajos informales o a trabajos mal remunerados, ¿ya? Claro, nosotros, claro, vivimos en uno de los países con la educación más cara del mundo, ¿ya? Pero es parte como de una inversión a nuestro futuro, ¿ya? ¿Por qué los que tienen magísteres o doctorados ganan más que solamente los que tienen el privado o un técnico? Porque invirtieron en su educación, ¿ya? El tiempo, el tiempo de nuestro trabajo puede sonar un poco horrible, ¿eh? Lo que voy a decir, debo decirlo siendo sincero, pero el tiempo es hora, ¿ya? El tiempo es plata. Nuestra educación y nuestro aprendizaje, todo lo que ustedes están haciendo ahora, quizá a veces en parte de la adolescencia puede ser un poco horrible, porque son adolescentes, adolescen. Todo esto pequeñito que nos puede doler, el ser adolescente es como diez veces peor. Pero es parte de su proceso de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, ¿ya? Que va a pasar en algún momento, ¿ya? Sí hay cosas que son terribles, pero no todo es tan terrible, ¿ya? Entonces hay que aprender a sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y ustedes, como en parte de mejorar su futuro, lo que pueden hacer ahora es tratar de aprender cosas. Aprender cosas, probar cosas distintas, probar distintas como actividades. Y uno va bien, quizá no nos gusta todo y es parte. ¿Ya? Entonces siempre esto con las palabras de motivarlos y que quieran aprender más. ¿Ya? Nosotros con el colega los queremos mucho, queremos que estén bacán. Entonces siempre como desde la confianza y desde el cariño también enseñándoles. ¿Ya? Así que siempre mantengan toda la confianza para hacer las preguntas. No hay ninguna pregunta ridícula. ¿Ya? Si algo no entienden, estoy segura que nosotros podamos encontrar mil quinientas formas o ejemplos para poder explicarse. Siempre. Bien. Así que, eso. Sí, chicos, chicas. Bueno, muy importante, ¿no es cierto? Lo que dice la profesora Vivian respecto sobre todo al tema de la motivación. Y obviamente yo estoy súper consciente, bueno, todo. El cuerpo docente, ¿no es cierto? Nosotros, en realidad, la gente que trabajamos en educación estamos bien conscientes de que, claro, que son momentos difíciles para aprender. ¿Ya? Es como, no sé, de repente como dice, bueno, estoy más enfocado en sobrevivir, ¿no es cierto? Estamos enfocados, ¿no es cierto? Como en poder estar bien, en aprender. Pero yo le daría una vuelta a esa idea. Yo creo que siempre hay momentos para aprender, ¿ya? Siempre hay momentos para educarse, ¿ya? En el sentido más filosófico, ¿no es cierto? Del concepto, no educarse, ¿no es cierto? Hasta en la escuela, sino que la educación en sí, ¿ya? Entonces, yo creo que siempre hay momentos para eso, ¿ya? Incluso en estos momentos de crisis. Entonces, ese es un poco el llamado, ¿ya? Con todas las dificultades que podamos tener desde nuestras casas, con, de pronto, malas conexiones a internet, ya, con problemas en los equipos, con, no sé, con todo eso, hablar de temas que a veces parecieran no tan cercanos. Cuando les damos una vuelta, sí nos damos cuenta de que son cercanos. Pero, sí, el tema de la desigualdad, del desarrollo, el tema, ¿no es cierto?, de entender cómo yo me voy a mover por el mundo sabiendo la diferencia entre una opinión, como decía, ¿no es cierto, Vivian, o un hecho objetivo. Son temas importantes, ¿ya? Son temas que al final, de pronto, son más importantes que, no sé, que otras cosas, ¿ya? Bueno, lo digo desde muy, desde una visión, muy, desde una vereda, ¿ya? Pero, pero sí, ¿ya? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que es importante, ¿no es cierto?, como decía, no perder la motivación, ¿ya? Seguir trabajando, hacer todas las preguntas posibles, ¿ya? Los canales siempre están abiertos, por correo, bueno, yo creo que ya, yo creo que todos ya manejamos los números, mi número de teléfono lo tiene en todo, así que en ese sentido no hay problema. Así que, eso, siempre tratando de entregar, ¿no es cierto?, lo mejor, ¿ya? Así que, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema, sobre estos temas, ¿alguna acotación, lo leo, lo escucho. Yo tengo informaciones interesantes, ¿ya? Informaciones interesantes que implican listas y tareas. Así que, todavía hay, un, dos, tres, cuatro, 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 nueve pendientes en la actividad uno, ¿ya? Creo que dos o tres de los cuales están conectados ahora, pero yo que supongo, ¿saben quién son? Empiezan con C y con P, los apellidos. Y de las actividades de hoy día de hoy también hay varios pendientes, así que no se olviden de ingresar a LIRNI, ya, LIRNI.cl. Actividad 1, módulo 4 se llama, la actividad pasada, eso está en el título, y la actividad 2, módulo 4, también eso dice en el título, porque sea más fácil como que la encuentren si es que está, ya. Así que háganlas, todavía tienen todo el día de hoy, es súper importante, ustedes saben que el 50% de su nota, el tema de este módulo va a ser la asistencia, el compromiso, bueno, ustedes saben esa rúbrica de evaluación, y también el otro 50%, ya, son sus todas actividades. Bien. Y yo por ahí también, no sé, yo sé, igual que la mayoría de ustedes son bastante organizados, y les puse, no sé si alcanzaron a ver en la presentación las fechas de las clases del próximo módulo, las leo, las alcanzaron a ver o no, o si no se las muestro de nuevo. Ya, es súper importante, igual para que se vayan organizando, se van a mantener los mismos horarios, ya, jueves a las 10 de la mañana. Esa es la pauta de evaluación, ya, que igual ya se lo habíamos mostrado en clases anteriores, y ahí está la fecha, ya, por si quieren anotarla, ya. Y también siempre va a ser bajo el mismo enlace de, este mismo enlace, ya se va a mantener, no se va a modificar, ya, entonces la próxima clase, el módulo 5 lo iniciamos el 24 de septiembre y termina el 15 de octubre, ya. Jueves 24, jueves primero, jueves 8 y jueves 15, ¿bien? Así que ahí le sacan un pantallazo, lo anotan, o si tienen una agenda o algo, si quieren organizarse, esas son las fechas, ¿bien? Igual, yo creo que durante, sí, antes de la próxima semana, ya van a, yo voy a publicar las clases de la fecha del libro, ¿bien? También recordarles que mañana está la entrega del proyecto del seminario de filosofía, porque la mayoría de ustedes están conmigo, y acuérdense que mañana tenemos clases a las 10, ¿bien? Así que si tienen cualquier duda, están terminando su mapa conceptual, o cualquier duda, me escriben un correo en la tardecita o durante el día, ¿ya? Es súper importante el tema de la tabla resumen, porque con eso ahí ustedes ya van a tener como, las preguntas de en qué se diferencian los autores, en qué se asimilan, y con eso es mucho más fácil como armar el mapa conceptual, ¿bien? Bien, ya, chicos, chicas, hay una pregunta. ¿Cata Olivares? Sí, Cata Olivares pregunta si llegó el proyecto. Voy a revisar al tígado en un segundo. Ya, bueno, para también ya ir cerrando, este módulo va a ser calificado, es calificado, ¿ya? Entonces, la idea es que, obviamente, recibir la mayor cantidad de evaluaciones, como decía Vivian, hasta hoy día. Y ya, bueno, de vuelta, ¿no es cierto?, de Fiestas Patria, vamos a, hay un plazo, hay una fecha, ¿ya?, que se lo vamos a indicar, pero que son al regreso, ¿no es cierto?, de las Fiestas Patria, para entregar ya las calificaciones, ¿ya? Así que, como les digo, eso, la idea es que puedan entregarlas todas para que ustedes ya tengan su calificación de este módulo. Así que, bueno, yo creo que estamos listos. Sí. ¿Ya? Chiquillos, si tienen alguna duda, consulta acerca de las actividades, de los contenidos, pregunten. Es súper importante que no se queden con dudas, para que puedan resolver sus actividades, sobre todo los que están pendientes, ¿ya? Así que, no se olviden, Lirme, su mejor amigo. Nunca falle. Eso, chiquillos, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿No? ¿Josefa? Sí. Yo tengo todo. Sí. Josefa, porque también lo puse en seminario. Pero todavía no pongo las notas, tengo su material. Pongo. ¿Alguien más? Sí. Lo más importante ahora es como que envíen los que están pendientes con las actividades de este módulo. Es que envíen eso. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora. ¿No? ¿Alma, todos? Ya, estamos entonces. Bueno, chicos y chicas, un gusto. Nos volvemos a encontrar al retorno de Fiestas Patrias. Recuerden que ya a partir de este lunes y hasta el día viernes, estamos con receso de Fiestas Patrias. Nos reencontramos el 21, lunes 21, ¿ya? Bueno, obviamente que todas las clases que quedan el día de hoy, las de mañana también, tienen clases con la profe mañana, ¿no es cierto? Y de ahí ya quedamos con un receso. Sí. Nos va a hacer bien a todos descansar esa semana. Nos va a hacer a todos muy bien descansar. ¿Ya? A mí mismo, dos semanas, a mí mismo. Claro. Me duelen los ojos. La pantalla. Ya. Así que eso, un gusto. Nuevamente, al estado con ustedes. Chao. Chao para todos. Chao, chao. Que estén bien. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, niños. Chao, niños. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Queda, Yael. ¿Puedes detener la grabación? Por supuesto. Chao, Yael. Chao. Chao.